¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Publash. Primera Clase Voy a buscar. Un rincón, 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 un Juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. que había preparado especialmente para ti en esta noche Una ronza pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un palma es fácil si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos lagos queriendo besar su tuyo motivo Y me quedo mirando hacia ti Y me voy a entender tantos motivos Solo con tu preocupación que mi motivo mejor eres tú Eres un aplauso para Janine, ven, ven, ven Sí, señor Vámonos, vámonos, vámonos Eres un motivo Es un motivo Es un motivo Escribir un palma es fácil si haces tú Y yo en mi mente Y yoatico que mi amor y sus huesos Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que en ningún tiempo mejor eres tú, eres tú. Hasta que a ti saco mucho amor, porque tú eres su razón de ser. Hasta que a ti saco mucho amor. Y me le van preparando las palabritas. Va preparando las palabritas. Así que tomes un trago. Encontré a alguien como tú, con esta sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Convienzas a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a día yo quiera estar contigo. Tú eres con el agua clara que llueve del cielo. No te quiero porque quiero que me quieras. Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Y que me haces soñar cada vez que me ves. Me pone temblar. Que mi vida cada vez que me felicita. No hay nadie más. Me satisface con los mis deseos en cuestión de pie. Y esos en fin de orgullosos y felices y juntos nos ven. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. ¡Por el monito! Tu amor y tus besos, por tu ingrata sonrisa. Por tus bellas caricias, eres con una alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas. Y que nunca te olvides que soy yo que te ama. Que soy yo que te espera. Que soy yo que te llora. Que soy yo que te anhela. Que soy yo que te segura. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca. Que se equivoca. Y el aplauso bien bonito, claro que sí. Bueno, ahora sí las palabritas. Ya que el caballero para ti. Gracias. Vámonos. Sí, a ver, a ver. ¿Esto es de ahí? ¿Qué es eso? Palabritas. ¿Palabritas o sea? No, palabritas. Un poquito, sí. Palabritas. Con razón, tan bonito. ¿Se le escucha la voz bonita? ¿Cantando o...? ¿Cómo quiero? ¿Es contentoso? Bueno, vamos a poner un poquito contentosos. No, pues mi vida es un poquito tímido. ¿Tímido? Uy, sí se pudo, sí se pudo. No lo puedo creer. Mi vida, no, pues es algo... No sé. Tú sabes que te mereces esto y mucho más. Te mereces todo mi vida. ¡Bravo! Continuamos de canciones bonitas. A partir de esta noche... ¿Cómo dice tú? ¿Sale tu ley? No. ¿Que siguen acá? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ya querés arrepentir? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te va a hacer? 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 No me están mirando los estados. ¿Quién? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va? Eso es lo que soy un gusto. No me estoy chocando pues que... ¡Feliz joven, muchachos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y si ves que me asombró, si me lo asombró, yo solo sé que de ti te enamoré. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Mija, como esta luna, por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más. Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que si te muero, si estás duelo Sabes una cosa, sabes una cosa Yo te quiero una de lindas canciones para que caballeros las llamaran en la luz y sus faros Che, 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 che ¡Papá, toppá! Sigo, señores con gusto Este día de presentar dichoso En tus sueños te congresustan Y en aquel otro tiene el corazón En mi vida vamos a empezar en tu alma Si en verdad te perd women por tu parte En tu trigo sin orar en tu frente Con el amor en las paredes del mar ¡Demortes las palabras! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aplausos! 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 Ábalo muchachos, con esto que suena el aeropuerto en las montitas, cha, 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 y así estoy celebrando, que me vuelvo un pomo rojo. Un aplauso muy bonito para Yamile, que se escuche ese aplauso, mis felicidades para ti, Dios se bendiga hoy siempre, hasta este momento nuestro show, pero antes, un detallito para que te acuerdes siempre de este momento, y también una canción más de la pinta, ¿qué quieres escuchar? O algún artista que quieran escuchar. Vamos muchachos, vamos. Un aplauso muy bonito para Yamile, que se escuche. Si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y no creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad, si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad. Si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad, si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad. Si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad, si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad. Si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad, si nos dejan, nos vamos a perder en toda la edad. Quano, 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 quino, quano, 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 quino, quano. Pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado, cuando ha sido amigo Pa' no andar agristado, que la pena me la vivo Hoy me vengo a echar toquín, con todos mis parceros Y como a ti se han dicho, no hay centrito adentro Porque esta noche juro que yo le quedaré Pa' que mi mujer me ha dejado, no es tu querer No quieres volver, que no te diga Que se muere, por estos géneros Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi hasta que salga el sol Estoy amanecido, con dos al lado mío Las dos me dice fácil como que quieren algo Pero yo no he podido Estaba dolorido y un poco confundido La que quiero, que me quiere, que me quiere, no me quiere Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que me olvidaré Yo te cansé, juro que te borraré No quieres volver, no hay una fila Que se muere, por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Que me traigan tu tequila Que se muere, que se muere, no hay una fila Y que estén el mariachi hasta que salga el sol No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que sigan la rumba y hasta la próxima oportunidad ¡Muchas gracias! Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilpimeraclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilpimeraclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilpimeraclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilpimeraclase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilpimeraclase Te invita a disfrutar